Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé resignarme A no volverte a ver Ya lo ves Te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Me has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión Mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Tal vez Yo no sé Tal vez Llevarte por dentro Será La forma de hallarme Una vez Pasa mi soledad Ya lo ves Ya lo ves Quizás Amar sin medir Fue un error Pero es imposible Pero es imposible Lograr Que entienda el corazón Y yo no sé Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavado en mi pecho Como si fuera ayer Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obsesión Mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez No sé olvidar No sé olvidar No sé olvidar No sé